El portero del equipo de Tigres, Cirilo Saucedo, declaró que el Clásico será un partido muy parejo a como llegan los dos equipos en el actual torneo. Entonces, me parece que va a ser un duelo muy parejo, donde todo lo que haya pasado antes queda de lado, pero creo que el equipo llega bastante bien. Digamos, en hipótesis, es favorito. En este partido los dos somos de la misma ciudad, entonces no creo que eso afecte, pero nosotros en nuestra cancha y con nuestra gente vamos a salir a ganar, a proponer y a buscar el resultado. Pues, lo que pasa es que es un partido de fútbol y todos los partidos son distintos. Lo que será igual será la pasión, será la entrega dentro del campo. Pero me parece que se van a encontrar dos equipos con mucho orden y con dos entrenadores que saben de este tipo de partidos.